Cineji Cineji confirmó la fecha de la Vuelta del Bailán de 2019 Pocos minutos antes de que las parejas finalistas salieran a la pista del Bailando, Sofie Morandi y Julián Serrano vs. Jimena Baron y Mauro Callaza, Marcelo Tineji buscó a Adrián Suar para el ya tradicional mano a mano entre ellos en la previa de la gran final. Y fue justo en ese momento cuando el conductor le confirmó al director de programación del 13 la fecha de estreno de la próxima temporada de SoMatch. Confirmado. El 8 de abril estamos en el aire, aseguró Tineji. A lo que Soar le contestó en tono de broma, el año pasado dijiste lo mismo y Pablo, gol de Villa, lo tiene grabado o exigiste el 9 de abril. Pero el conductor bien firme no dudó en asegurar, redobla la apuesta, el lunes 8 de abril estamos en el aire. Después de varias chicanas entre ellos, el programa siguió y finalmente coronó como ganadora la dupla encabezada por el ex de Oriana Sabatini en el voto telefónico con el 50.86 de los votos. Pero en otro momento fuerte del programa, Tineji se animó a expresar en voz alta una reflexión sobre el producto que ofrece en la televisión hace casi tres décadas, lo dije y la palabra me queda marcada, aprendizaje. Lo marca este año, desde lo profesional y desde lo humano. Nunca imaginé después de 29 años de tele arrancar y empezar de cero. Y uno por ahí piensa que sabe hacer todas las cosas, pero empezar de cero es todo un tema. Los tiempos cambian y a gran velocidad. . Las audiencias son diferentes, la forma de vértele es diferente. . Tuvimos que aprender muchas cosas en poco tiempo. . Y arrancar de nuevo en un contexto de país. . No hace falta que lo diga. . Es un contexto muy duro. . Por otro lado, el conductor de Somach se refirió al feminismo y la igualdad de género, quiero decirles que hay un gigantesco cambio social, que se viene visibilizando y que tiene mucho que enseñarnos. . Las mujeres disfrutan de un cambio que es imparable, que es un grito de justicia e igualdad y no se puede negar más. . . Y por último, tiene una autocrítica con respecto a los archivos que circulan en las redes sociales de cámaras ocultas a modelos. . Y el famoso corte de las polleritas a las bailarinas que participaban del show. . Hay cosas que hicimos acá que no las volvería a hacer, contenidos que hicimos en el programa que no volvería a hacer y están ahí. . . Hoy lo podemos reconocer, porque escuchamos, aprendemos y seguiremos aprendiendo. . Las sociedades no cambian para atrás, sí para adelante. . Pocos minutos antes de que las parejas finalistas salieran a la pista del bailando, Sofie Morandi y Julián Serrano Vs. . Jimena Baron y Mauro Callaza, Marcelo Tinelli buscó a Adrián Suárez para el ya tradicional mano a mano entre ellos en la previa de la gran final. . . Y fue justo en ese momento cuando el conductor le confirmó al director de programación del 13 la fecha de estreno de la próxima temporada de Showmatch. . Confirmado. . . El 8 de abril estamos en el aire, aseguró Tinelli. . . A lo que Suárez le contestó en tono de broma, el año pasado dijiste lo mismo y Pablo, Cos de Villa, lo tiene grabado y dijiste el 9 de abril. . . Pero el conductor bien firme no dudó en asegurar, redobla la apuesta, el lunes 8 de abril estamos en el aire. . 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 Tomás se refirió al feminismo y la igualdad de género, quiero decirles que hay un gigantesco cambio social, que se viene visibilizando y que tiene mucho que enseñarnos. Las mujeres disfrutan de un cambio que es imparable, que es un grito de justicia e igualdad y no se puede negar más. 3. Felicito al colectivo de actrices por la valentía de lo que están haciendo, y a nosotros como hombres nos toca reflexionar profundamente, escuchar a las mujeres que exigen sus derechos. Nos están enseñando a ser mejores. Eso no es una cosa de mujeres, tenemos que involucrarnos todos. Y por último, Tinegi hizo una autocrítica con respecto a los archivos que circulan en las redes sociales de cámaras ocultas a modelos y el famoso corte de las polleritas a las bailarinas que participaban del show, hay cosas que hicimos acá que no las volvería a hacer, contenidos que hicimos en el programa que no volvería a hacer y están ahí. Hoy lo podemos reconocer, porque escuchamos, aprendemos y seguiremos aprendiendo. Las sociedades no cambian para atrás, sí para adelante. Pocos minutos antes de que las parejas finalistas salieran a la pista del bailando, Sofi Morandi y Julián Serrano Vs. Jimena Baron y Mauro Callaza, Marcelo Tinegi buscó a Adrián Suárez para el ya tradicional mano a mano entre ellos en la previa de la gran final. Y fue justo en ese momento cuando el conductor le confirmó al director de programación del 13 la fecha de estreno de la próxima temporada de Show Match. Confirmado. El 8 de abril estamos en el aire, aseguró Tinegi. A lo que Suárez le contestó en tono de broma, el año pasado dijiste lo mismo y Pablo, Godevilla, lo tiene grabado o exigiste el 9 de abril. Pero el conductor bien firme no dudó en asegurar, redobla la apuesta, el lunes 8 de abril estamos en el aire. Después de varias chicanas entre ellos, el programa siguió y finalmente coronó como ganadora a la dupla encabezada por el ex de Oriana Sabatini en el voto telefónico con el 50.86 de los votos. Pero en otro momento fuerte del programa, Tinegi se animó a expresar en voz alta una reflexión sobre el producto que ofrece en la televisión hace casi tres décadas, lo dije y la palabra me queda marcada, aprendizaje. Lo marca este año, desde lo profesional y desde lo humano. Nunca imaginé después de 29 años de tele arrancar y empezar de cero. Los tiempos cambian y a gran velocidad. Las audiencias son diferentes. La forma de vertele es diferente. Tuvimos que aprender muchas cosas en poco tiempo. Y arrancar de nuevo en un contexto del país. No hace falta que lo diga. 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 Gracias.